Estoy grabando este vídeo porque estoy bastante mosqueado, la verdad, bastante mosqueado. A ver, hace unas dos semanas tomé la decisión de que tengo que cambiar de moto porque, bueno, tengo una scooter de ciudad, suelo utilizarla para moverme por Valencia, y da ya muchísimos pequeños fallitos, que si el intermitente, que si, bueno, mil historias. Y estuve mirando por internet varias opciones de motos, así que se acercaran al estilo que yo estaba buscando. Algo normalito para moverme por Valencia, tampoco buscaba ni nada que corra mucho, ni muchos caballos, ni una moto grandísima, no, una scooter normalita de ciudad, pues, sin muchas exigencias. Miré también donde había alguna tienda de motos donde pudiera comprar el modelo que más o menos me pudiese gustar, y nada, vi que en Valencia había un par de tiendas y decidí ir a una de ellas. Y, bueno, entro por la puerta, había una fila de motos a un lado, otra fila de motos a otro lado, y enseguida el vendedor se me acerca y me saluda, me pregunta en qué me puede ayudar, y yo le digo, pues, bueno, que quiero cambiar de moto, que tengo una moto ya bastante vieja y que quiero cambiarla. Y enseguida me dirige hacia una moto que tenía encima de un expositor, encima de como si fuera una tarima, y se me pone a hablar de todos los beneficios que tiene la moto, que si la velocidad, que si los caballos, que si el baúl, que si no sé qué. Y cuando ya llevo un ratito hablando, digo, no, mira, te voy a interrumpir porque no es lo que estoy buscando, porque quiero una moto que tenga el piso plano, el suelo plano, ¿vale? Lo que es el espacio entre el asiento y el manillar de la moto, pues quiero que sea plano porque es un espacio que yo suelo utilizar para dejar ahí un maletín, y muchas motos, muchas scooters, pues tienen esa parte elevada, en la que me estaba enseñando no tenían suelo plano. Y este señor dice, bueno, sí, pero es que esta es muy buena moto porque fíjate que ahora está en promoción, tiene muy buen precio, y digo, a ver, que no es lo que estoy buscando, yo tengo una idea concreta en la cabeza, y esta moto no coincide con esa idea. Pero tienes que ver que tiene muy buen precio, tiene ABS, ahora parece ser que les obligan a las scooters a llevar ABS, no sé qué, si me pone a hablar de lo bueno que es el ABS, digo, es que no es lo que estoy buscando. Al cabo de unos 10 minutos, al fin se le abrió la mente y me dirigió hacia otras motos que tenía, que encajaban con lo que yo le había dicho, quiero que sea del suelo plano. Bueno, me enfocó hacia una, que era una moto usada, y yo digo, es que no quiero comprar una moto usada, te he dicho que quiero una moto nueva, digo, para usada ya tengo la mía, que la vengo a cambiar. Y estuvo otros 10 minutos hablándome de esa moto usada, digo, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Bueno, 10 minutos después, al lado de la moto usada había otra parecida, que era nueva, que tenía un solo plano, como yo lo estoy buscando, que tenía una capacidad muy grande de baúl, como también estoy buscando, y que tenía la posibilidad de añadirse un baúl en la parte de atrás. Le pedía que me describiera un poquito más, pues, esa moto y no hacía más que decirme, bueno, esto está bien, pero la anterior tiene estas características, digo, que no quiero una moto usada, que para usada ya tengo la mía, ¿por qué insistes más? ¿Te quieres deshacer de ella o qué? Pues es que no me la trates de colar, porque no es lo que vengo buscando. Bueno, total, que seguí pidiendo explicaciones con esa que sí que me gustaba, que se adecuaba a lo que yo necesitaba, y que además coincidía con lo que yo había visto previamente en internet, de la idea que yo llevaba en la cabeza de que quería comprar. Y si la tenía ahí, pues, bueno, tenía un precio razonable, tenía unas características que encajaban con lo que yo estaba buscando, todas ellas además, y, bueno, me desesperé un poquito, era la que yo estaba buscando, pero le dije, mira, me lo voy a pensar y me marché de ahí, ¿no? Bueno, ayer tomé la decisión de decir, pues, mira, la voy a comprar, la última que yo vi, aunque parecía que él no la quisiera vender, no sé por qué, porque no hacía más que enseñarme cosas que no coincidían con lo que yo estaba buscando, pero, mira, que la moto me gusta, es lo que estaba buscando, y la voy a comprar, voy allí y le digo, pues, que la adquiero. Pero, claro, voy con la idea de negociarlo un poco el precio, porque me dio a entender el día anterior, pues, que había cierto margen de negociación, ¿no? Total, que llego, le digo, bueno, nada, vengo a ver de nuevo la moto, porque, bueno, he estado ya viendo algunas, tengo ya la decisión más o menos tomada, y quería ver en qué precio se me puede quedar, ¿vale? Nos acercamos de nuevo a la moto, pero acercándonos a la moto pasa de nuevo junto a la que me había enseñado el día anterior, y se me vuelve a la primera, me refiero, y me vuelve a explicar los beneficios de esa otra moto que no tenía el suelo plano, que no tenía baúl, pero digo, pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero qué parte no has entendido que busco una moto de suelo plano, porque te he dicho, te he dicho que necesito poner ahí un maletín, digo, en esa moto que me estás enseñando de nuevo, alma gándida, que no me cabe el maletín. Bueno, total, que le insisto para ver la otra, de camino a la otra, me vuelve a hablar de la usada que tenía ahí, que digo que estoy harto ya de que me enseñen la moto usada. Y cuando se me pone a negociar el precio de la nueva, me dice que, bueno, que no me merece la pena, que mire la que me ha enseñado antes, porque esa, a ver, que tiene una refrigeración por aire, y que, a ver, yo me había informado de lo que es la refrigeración por aire y había aceptado que me servía, que tampoco necesito yo ahí una barbaridad. Me dice, es que, joa, si te vas a llevar esta, es una lástima, porque esta no pasa de los 100, y digo, pero a ver, yo no te dije ya dos días que la moto la quiero solo para ciudad, solo para ciudad. Te lo dije un montón de veces, no porque me lo hayas preguntado, no, porque preguntas de qué estoy buscando, no me has hecho ninguna. Ahora, yo te dije, no me interesa llevarme las dos previas que me has enseñado, porque la moto la quiero para ciudad. Si esta que tengo, hace 10 años que la tengo, y la he metido dos veces en carretera, que no he salido de Valencia con ella, es una scooting a la ciudad, la quiero para moverme por Valencia, para ir a trabajar y poco más. Pues venga, que no me coge la velocidad que a lo mejor necesito, que esa no pasa de los 100, pero ¿a cuánta velocidad se puede ir por Valencia? ¿A cuánta? ¿Que no puede pasar de 50? Bueno, total, que me sigue hablando de las limitaciones que tiene, que no eran limitaciones, que encajaban con lo que a mí me servía, que si la otra me va a ir muy bien, que si me puedo hacer más descuento, que de verdad, que el dinero, que no es un problema, que lo que pone aquí, que me sirve, lo único que vengo a ver cuánto se me queda, porque me dijiste el día anterior que si me regalabas la matriculación, que si no me regalara la matriculación, dime qué cifra tengo, y ya está. Pues mira, me insistió tanto con motos que no encajaban en lo que estoy buscando, que le dije, mira, ¿sabes qué? Que te traía el dinero para comprarte esta moto, y me lo voy a pensar más, porque si me han metido tanto miedo de que no me va a servir esta moto, aunque encaje en lo que yo estoy buscando, que no te voy a decir que te la compro, siendo que me estáis insistiendo en que no me la compre. Bueno, en total, todo esto para explicaros, que cuando tengáis a un cliente que os entra por la puerta, si tenéis un comercio, o le vais a visitar, por favor no le empecéis a explicar cosas directamente, hacedle preguntas para ver qué es lo que quiere, ¿vale? Hacedle preguntas, y escuchar, abrir mucho las orejas, mantenernos un ratito callados o calladas, a ver, no es tan complicado, es tener los dientes juntos y ya está, ¿vale? Y después de hacerle las preguntas, y de escuchar, adaptar lo que le enseñáis a lo que os ha contado, ¿vale? Nada más que eso, que os ha dicho que quiere una moto con suelo plano, pues le enseñáis una moto con suelo plano, no le enseñéis una Harley Davidson, ¿vale? Porque no tiene sentido. Que os dice que la quiere blanca, pues no le enseñé la negra, le enseñaré la blanca primero, y si la blanca no la acomoda, pues ya le enseñará la negra, si quiere, pero primero enseñaré la blanca, narices. Entonces, bueno, total, que me fui de la tienda y ni comprar ni nada. Entonces, pregúntale a tu cliente qué es lo que está buscando, que te hable de las características, mantén los dientes juntos, no hablen nada, mantén las orejas muy abiertas, le escuchas bien, y luego, con lo que te diga, vas cogiendo, cogiendo, y le enseñas el producto más parecido a lo que ha venido a buscar, argumentándolo con la información que te ha dado, ¿vale? Esto es un método muy sencillo de actuar. En el curso ARCO, de técnicas de venta, le llaman el método de las tres P's, que consiste en, antes de decir nada, haz una pregunta y escuchas la primera respuesta. Haz otra pregunta y escuchas la respuesta. Haz otra pregunta y escuchas la respuesta. Son tres preguntas antes de empezar a enseñar ningún producto ni ningún servicio. Y luego, con las tres respuestas que te ha dado, dentro de tu argumentación, coges esas tres respuestas, las metes y que tu argumentación tenga las tres respuestas de ahí, ¿vale? Y luego, al final, tratas de cerrar la venta, ¿vale? Aquí sería, según el curso ARCO de ventas, sería, pues mira, según todo lo que me has dicho, te aconsejaría esta moto, porque está dentro del precio que buscas, además tiene un tamaño muy grande de baúl y además tiene el suelo plano, como me decías que necesitabas. ¿Te gusta? ¿Te parece bien? ¿Es lo que estaba buscando? Eso ya sería el cierre de ventas, ¿vale? Bueno, pues nada más. Disculpad que me euforice así, pero es que estoy súper cabreado y todavía no tengo moto. Todavía tengo que volver al punto de arranque, ponerme a buscar de nuevo, a ver si encuentro, primero, un modelo que me guste y, segundo, alguien que me la quiera vender. Alguien que me la quiera vender. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, por ver estos minutitos en los que he expresado toda esa emoción que tenía ahí acumulada. Me ha servido de terapeuta. Bueno, te aconsejo que entres en centroarco.com. Centroarco.com es una web donde hay un curso buenísimo de técnicas de venta. Lo tenéis en español, tenéis la versión también en inglés y te habla de todas las habilidades en todo el proceso de ventas, ¿vale? De lo que te acabo de comentar es solo una pequeñísima porción. En centroarco.com tienes todo el resto de descripción que te puede ayudar a ser mejor vendedor o mejor vendedora. Si crees que este vídeo le puede interesar a alguien más, aquí abajo tienes un botón de compartir. Te agradezco muchísimo que lo pulses y otro de suscribirte por si quieres ver algún vídeo mío en un futuro. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo.